Platicando Caca es una serie web donde uno oye lo que hablan dos amigos y uno se siente identificado con eso porque todos alguna vez hemos hablado caca o botado escape o echado carreta. Y la sonada. Siempre al tener un camarógrafo que está pendiente de que se vaya a sonar. Usted general, usted arquero, mojo. Me toca mojo. Para que se convirtiera en un título como un poco más suave lo traducimos a Platicando Caca. Me parece que Peña más Santiago, la primera vez que nos sentamos, deben hablar algo pues. Yo te pegué una gaseosa. Una manzana. Cero. Coca-Cola cero. Precisamente fue un error pues al comienzo escribir más o menos lo que queríamos decir. Se sentía como flojo, impuesto. Pero ya después del segundo tiro. Gracias. Decidimos en el segundo intento de esa misma grabación, pues hacerlo de forma espontánea. Fue de una como que se conectaron y funcionó pues y respondió en las redes que el primero, el ovejo, es el más teso que hay. De tienda, de tienda menos. De tienda se van por ahí 3 mil pesos. Sería muy triste el día que no existieran tiendas. Que no sería lo mismo grabar esto en un supermercado. Además pedir permiso en un supermercado es difícil. Además dos hombres mercando. Yo creo que esta serie se sale un poco del youtuber tradicional, el que acostumbramos a ver que le habla de frente a una cámara sobre alguna experiencia. Esta serie tiene más digamos que un ingrediente televisivo en cuanto a la realización. Por favor entrégueme su dinero, no quiero verme obligado a enterrarle este objeto de esta manera. Fueron 12 capítulos, reproducciones fueron 160 mil, reproducciones totales más o menos pues sigue creciendo la cifra. Platicando caca, si ya se terminó porque no queremos perpetuarnos y no queremos ser canzones y de todos modos. Pues esto también es como un aprendizaje que se toma de la TV cuando uno digamos no sabe cuando parar o no tener el concepto de por lo menos de temporada. Pues ya es cuando se empieza a hablar cosas sin mucho sentido. La nariz con Dorita. Hay que ser como el pibe, saber cuando retirarse. Puedes hacer unos ojos bonitos. Gracias. Me dio calor esto.